Hola amigos bienvenidos a central roguen el día de hoy vamos a revisar un juego de mesa que es súper sencillo que se juega en 15 20 minutos de 2 a 8 personas es un juego creado por Frederick Henry y publicado por Asmodee es un juego para toda la familia en realidad y se llama timeline vamos a revisar lo que trae este juego y ahorita comenzamos con las reglas que les parece como pueden ver es una caja bastante chica es de metal y tiene otras versiones en este caso vamos a ver el de diversity dentro vamos a poder encontrar su manual es un manual bastante corto unas cuantas hojas vamos a darnos cuenta que es un juego bastante sencillo de jugar y el otro elemento que trae son todas estas cartas como pueden ver es un muy buen número de cartas ahora vamos a revisar las vamos a darnos cuenta que son cartas que tienen un diseño muy particular este tipo de de dibujo bastante bonitas y por ejemplo vamos a agarrar esta carta nos dice que se llama el inicio de las grabaciones de 45 revoluciones por minuto son los vinilos y como pueden ver es todo lo que trae la carta sin embargo si la volteamos del lado contrario vamos a dar el mismo título pero le vamos a agregar la fecha en la que este invento se realizó que sería en 1949 el elemento más importante que va a tener el juego para poder realizar como les decía es un juego para cuatro personas máximo y ahorita les explico las reglas como les decía es un juego para uno dos jugadores caja dice de cuatro a ocho jugadores en realidad lo puedes jugar desde dos en adelante como pueden ver cada uno de los jugadores le vamos a dar cuatro cartas es muy importante tener siempre claro que no se debe de ver la fecha las cartas se van a poner sobre la mesa con la fecha hacia abajo igual el otro jugador tendrá sus cuatro cartas al centro de la mesa vamos a agarrar una carta al azar igual del montón y la vamos a poner ahí esta va a ser nuestra carta de inicio el juego consiste en tratar de deshacerte de tus cartas que el resto de los jugadores para eso tú tendrás que ir poniendo las cartas de la siguiente manera por ejemplo esta carta al inicio la vamos a voltear y va a ser nuestra primera pista que dice que es la invención de las tiras cómicas que se realizó en 1826 entonces el juego consiste de ir encontrando la fecha exacta de las cartas si es antes sería del lado izquierdo o si fuera después de la invención de las tiras cómicas sería del lado derecho en este caso tenemos la invención de la llave que seguramente todos nos imaginamos que es antes de 1826 así que la vamos a posicionar en su lugar y la vamos a voltear así es fue inventada menos 2000 años atrás eso quiere decir que estamos bien si nos hubiéramos equivocado la carta hubiera regresado a nuestro montón de nuevo con la fecha hacia atrás y hubiéramos ganado otra carta más lo que haría más complicado que nosotros ganáramos ya el jugador que va a ganar es aquel que se quede primero sin sus cartas en donde seguiría el otro jugador y como se dan cuenta ahora tenemos dos cartas jugando al centro entonces tomamos a miren otra vez la el inicio de los vinilos y ahora tengo yo jugador tres lugares donde mi carta podría estar vamos a suponer que los vinilos son después de 1826 y la ponemos y ahora tenemos tres cartas en juego el siguiente jugador toma otra carta y la posiciona donde él cree si se equivoca toma otra carta del montón si está correcta su posición ahora le quedarían dos cartas y de alguna manera estas son todas las reglas que el juego tiene como pueden ver es un juego bastante sencillo muy bien amigos como pueden ver esas son todas las reglas que tiene este juego es muy sencillo es para toda la familia es bastante divertido conforme se va alargando la fila y uno se empieza a meter en más complicaciones de donde pueden estar las fechas esto se vuelve muy interesante y también es una buena manera de poder ayudar a los chicos por ejemplo que vayan aprendiendo fechas y datos importantes de la historia de la invención de la cultura y que también sirve para poder inventar otras propias juegos si quieres hacer este tipo de ejercicio mental con alguien no esto está en line se los recomiendo si lo que quieren es pasar un tiempo ligero un tiempo divertido y acompañado de cualquier tipo de personas y bueno esto fue central rogue yo soy víctor y sordia y aquí nos vemos muy pronto